7 con 6 minutos, vamos a otra información, mira ya se le dictó sentencia al hombre que atacó sexualmente a su hija y que todo lo grabó en un celular. Sigue siguiendo con casos de violencia familiar, continúa grave pero estable la mujer que fue apuñalada por su propio esposo y en el municipio de Santa Catarina presuntamente por una infidelidad. 6 minutos después de las 7 y antes de irnos a la pausa, tenemos más que lista Maite Carranco con... Con el clima por supuesto que nos depara toda la semana, vamos a ver adelante Maite. Hoy se reunieron alcaldes del área metropolitana con el gobernador de Nuevo León, esto para firmar un convenio de seguridad y recibir los recursos necesarios para actuar, sin embargo no todos fueron incluidos, vamos a ver.